Cinco favoritas como Mejor Película para el Oscar según cualquiera En días pasados los miembros de la Academia hicieron una preselección de nueve películas que podrían estar nominadas a los Oscars como Mejor Película de Habla No Inglesa Acá nuestras cinco favoritas The Brand New Testament es la cuarta película del director belga Jacob Van Dormaer Sus películas siempre han sido aclamadas por la crítica y se destacan especialmente por su representación respetuosa y comprensiva de las personas con discapacidad tanto mental como física Esta comedia se estrenó en la quincena de realizadores del Festival de Cine de Cannes y está nominada a los Golden Globes y a los European Film Awards Mustang, belleza salvaje Esta es una producción turco-francesa y también es la ópera prima de la directora Denise Gantt Erdogan Se estrenó en el 2015 en la quincena de realizadores del Festival de Cine de Cannes donde ganó el prestigioso premio Europa Cinemas Label que votan los exhibidores y desde ahí no ha parado de tener reconocimientos en los diferentes festivales de cine europeo También se encuentra nominada a los Golden Globes El abrazo de la serpiente es la tercera película del director colombiano Ciro Guerra Desde su participación en la quincena de realizadores del Festival de Cannes donde recibió el premio Art Cinema Award no ha parado su éxito y se ha consolidado como una de las mejores películas colombianas de los últimos años Según John Hopewell de Variety una película artística de muy alto nivel con el ritmo y la tensión de las películas clásicas de aventuras Son of South Esta película húngara es la ópera prima de Laszlo Nemes Se exhibió por primera vez en el Festival de Cine de Cannes 2015 en donde ganó el Grand Prix y es una de las películas que más ruido ha generado hasta el momento Según The Hollywood Reporter absolutamente incómoda de ver pero montada de manera sorprendente y segura la película es una poderosa experiencia auditiva y visual Labyrinth of Life Gran película alemana dirigida por Giulio Ricciarelli tuvo su escena internacional en el Festival de Cine de Toronto a finales del 2014 y está basada en la investigación que derivó en el primer juicio después de la Segunda Guerra Mundial contra varios jerarcas nazis Alem Alem